Mañana en Gavana Disco, en Villa María del Triunfo, el domingo estamos en Olmos, el sábado Trujillo, la próxima semana estamos en Puerto Maldonado, el jueves, el viernes estamos en Lima, domingo Lima Privado, y el domingo estamos por Guamachuco. Ya estamos con una voz hermosa, poseedor de un talento único, catalogado como el mejor, la mejor voz de la cumbia del Perú, estamos con, ¿cómo se llama el pata? ¡León Arleón! Lucho Cuellar, ¿qué tal? ¿Qué tal saco me has traído? ¿Qué has forrado? Por favor. Los colores de exitosa, Lucho. Creo que me quedo, ¿ah? Luchito, Luchito, después de tanto tiempo te veo, este, subiste y bajaste peso ahora nuevamente con un pesito, ese es tu peso, creo, ¿ah? Creo que sí, ¿no? Ahí nomás. ¿Cómo haces esa marca tendencia? Claro, vas a ser como ellos, si marcas cada vez que bajas de peso cambias de esposa. No, tú cuando, Magui, cada vez que subes haces una canción. Claro, como tiene que ser, pues, ¿no? Obviamente. Hoy día vienes con un nuevo hijo. Sí, bueno, agradecerles primeramente a Exitosa por la invitación, a ustedes grandes y tremendos artistas, Miguel Moreno lo vuelvo a encontrar, a ti Fernando Armas, de verdad, la admiración, el respeto que te tengo, los años no son en vano, como se dice. Bueno, y nada, muy agradecido por la invitación. Sí, hemos plasmado la canción de Iyanet, aquella canción que se llama Soy Rebelde, en cumbia, y bueno, en mi voz ahora Lucho Cuellar y los incorregibles de la cumbia. Lucho, te vamos un poquito a hacer una entrevista para conocer esa trayectoria que tienes. ¿En qué agrupación comenzaste? Bueno, yo he sido músico antes de cantante. ¿Antes de cantante? Claro, estaba. No me digas que tocabas el bombo. El bongó. ¿El bongó? El bongó. Estaba en bongó, también batería, estaba con Aguabella. Saxo. No, eso no. ¿Has estado en Aguabella? Nada, nada con la boca. ¿Has sido músico de Aguabella? Aguabella? ¿Con Nilberguara? No, 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 Aguabella. Aguabella. Porque Nilber hace trencito, Nilber no lo trabaja con hombres. José Castillo. José Castillo. Con el señor Castillo, con la señora Gilay. O sea, que tú de atrás veías a la Rengifo, a la Maricaria de Marín también. Estás una reventada, viejo. Estás una reventada, viejo. Tú conoces a todas ellas. Sí. ¿Cinda y Marino también trabajó ahí? No, no, no. No, ella de Bella Bella. Ella Bella. Y de espaldas a quién conoces, así, ahorita. A mi mánager, segundo Julio. Bueno, nada, y así empecé de ahí, fui a Súper Calientes, una orquesta de la selva. Y de ahí se dio el... ¿Y cuándo fuiste a la delantera? Bueno, entré como pianista a Súper Calientes y de ahí me escucharon cantar en un ensayo que yo estaba en mi cuarto solo. No fue el cantante y me dijeron para poder cantar. Oye, Lucho, déjame decirte que tú eres un artista, un músico completo, porque tocas varios instrumentos y cantas. Sí, gracias a Dios. También hago sonido con las botellas. ¿Sabes qué, Lucho? Yo te voy a decir algo, de verdad. De verdad. Tú tienes... Hay una canción que tú interpretas donde le pones todo tu sentimiento como en todas, pero hay una parte, un fragmento de una canción donde de verdad yo he visto gente que ha tomado solamente con esa parte de esa interpretación. ¿Cómo se llama la...? ¿Cuál? De Grupo 5, es... ¿Puro Corazón? Esa, de Puro Corazón, donde le pone bastante... Hay una parte... ¡Ambre mi pecho, mi cuerpo y sombra se ha cambiado! Dios mío, esa parte es, pero de verdad... Debe ser una de las más emotivas partes de una canción de cumbia del Perú. ¿Cómo haces tú para...? ¿Tú te acuerdas cuando grabaste esa canción? Claro que sí. Esa canción no era para mí, era para otro cantante, pero por decisiones de los dueños me la hicieron grabar y bueno... Me hicieron grabar y quedó plasmado en la voz de Lucho Cuellar en esta cumbia. Yoshi, búscala por favor para escuchar... En la voz de Lucho Cuellar. ¿Cómo se llama el...? Puro Corazón. Puro Corazón. Es justamente lo que le pones tú al mundo musical, cuando has tocado, cuando has estado en el bongo, en el pian, o sea, tú sientes la música en ti, tú vives la música. Y creo que Dios me dio el don de interpretar, más no solo de cantar, y estoy muy agradecido con eso por tremendo don, pues el cantar, canta cualquiera. Todos nacemos cantando porque el llanto de un... ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Lucho, ¿y cuando tú has cantado en algún concierto te dabas cuenta que alguien estaba desafinando en música? Porque tú eres músico. Sí, sí, tengo... Tengo ese problema de voltear y mirar. Claro, y volteas y miras. Y mirar, claro, sí. Son pocos los que... Es una manía, es un defecto, porque no debería ser así. Pero son pocos los que conocen, que tienen oído mientras cantan, y te das cuenta quién es... Pero al menos él voltea y le hace un gesto, porque el Tony Rosado voltea y le se veía con... Y te mete un cocacho. Se mete un microfonazo. El Tony es bien violento. Saludo con mi tío Tony Rosado con mucho cariño y respeto. En el escenario has compartido con Tony Rosado, con todos creo, ¿no? Sí. Con Brian Arámbulo todavía no comparten nada. Hemos compartido... No, no quiero compartir. ¡Qué asco! No, sí, sí, es tremendo talento, ¿no? Una nueva... Buena voz, ¿no? Es una voz aguda. Sí, un joven, un nuevo talento. Pero le falta técnica, me dicen, para cantar al Brian. No sabría decirte, él creo que ya impuso su estilo y con eso ahí queda. Porque parece que su garganta está irritada. Tiene una luce de gato. Sí, tiene algo ahí. ¿Ves? No, conmigo, pero Brian, él sabe que lo quiero muchísimo. Está que la rompe el Brian. ¿Ya estás con alguna presentación? Sí, sí, sí. A ver, menciona, menciona. Claro, lo que pasa es que recién estamos haciendo medios de prensa. Hemos estado trabajando, como siempre. Recién hemos llegado de Bolivia la semana pasada. De Bolivia. De Bolivia. Hemos estado en San Miguel, en Bolivia. Hemos estado en Tacna, Desaguadero, Hilo. Esta semana estamos... Mañana en... ¿Cómo se llama la discoteca? ¿Dónde te compraste ese saco? ¿En Bolivia? Ay, Dios mío. Tu manda y eres tu manda, pero tu guardaespaldas también, porque tiene cara de malo. Cara de apretón, entiendes. Vamos a estar, bueno, mañana en Villamaría del Triunfo. En una discoteca, ahorita me van a decir dónde. El sábado estamos en Olmos. El domingo estamos en Trujillo, en un evento privado. La otra semana estamos en Puerto Maldonado. Está como chambita, te felicito. A Dios gracias, sí. Bendición. No me puedo quejar, pero creo que antes del trabajo, primero en la salud. Por supuesto. Y eso es lo más gratificante que puedo tener de la iglesia. ¿Y dónde es que te pueden seguir a través de redes sociales? Claro que sí, agradeciéndoles a ustedes. En redes sociales Lucho Cuellar y los incorregibles de la cumbia. El tema yo soy rebelde, ya está en YouTube, también tiene su video oficial. Y pueden los contratos al 982-445-840. 982-445-840. El señor Segundo Julgues, el único responsable de Lucho Cuellar. Lucho Cuellar, yo soy rebelde. Te acaban de encontrar un parecido. Te acaban de encontrar un parecido. No, mira, es que lo comparo con un mueble. Ah, mira. Dios mío, el protagonista. Sí, tengo hipoteroidismo, tengo hipoteroidismo. Pero él también es como el protagonista, porque él llega a su casa y dice, Iron Man. Claro. Iron Man. Ah, Iron Man, ¿no? No, a ver, a ver. No es, él no es. Es este que viene a continuación. Lucho Cuellar es su doble. Ahí sí, ahí sí. Ese es, ¿ah? Eres un peluche, estás gordito, Lucho. Qué bueno. Ah, ya, vamos a estar en Gabbana. Ah, te acordaste, la discoteca Gabbana. La discoteca Gabbana mañana en Villa María del Triunfo. Todos están invitados a el gran show de Lucho Cuellar y los incorregibles de la cumbia. Lucho Cuellar, este, ¿cuál es el regalo de, no digas el nombre de la enamorada que guardas? ¿O no guardas ninguno? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Ni recuerdos. ¿Ni ellas tampoco guardan algo tuyo? No sabría. ¿No guardas un boxer de tu ex? Yo pensé que guardabas el arete. No, no. Te agarré frío, ¿sí o no? No, el boxer ni siquiera era mío. No sé cómo salió ese boxer, pero bueno, ya, pues hay que dejarlo a la persona que... Yo ese no me acuerdo del boxer. ¿Tú te acuerdas de su ex? No me acuerdo. Sí, por eso no te ríes. Porque así me... Ah, ya, recién me, recién la paro. Me ha tocado cada loca, dijo. Sí. Te ha tocado, pero tú aprendes. ¿Tú crees que esto debe pasar en el mundo de la cumbia, en que dos cumbiamberas famosas se estén enfrentando, hablamos de Juliana y Marisol? No podría hablar de ese tema porque en primer lugar esta pelea es por temas personales, más no por música. No por música. Pero ¿cómo consideras tú como música? Musicalmente, obviamente, la música es hecha para compartir y no para competir. Entonces, y entre amigos peruanos deberíamos darnos la mano y siempre tratar de ayudarnos para poder surgir. Sí, pero eso divide. De todas maneras, pero en estos problemas personales y eso... No debería darse a nivel así de este escándalo. Pero siempre se sobrepone lo personal, ¿no? En nuestro país, ¿no? Ahí hay una bronca entre Juliana y Marisol que ha empezado y esto, yo la quiero ver, vas a ver que Magali le va a sentar a Marisol en su set y van a comenzar a destruir... ¿Y tú te llevas bien con el Chavo o tú crees que es el Kiko? No, sí, sí, no, nada que... ¿Con todo te llevas bien? No, me llevas bien. Aprendí de la vida con todas las cosas que me han sucedido en llevar siempre el corazón limpio para mi propia tranquilidad y para la de los demás. El corazón en paz. Mientras yo sea feliz, yo creo que el resto va a ser feliz conmigo. Por supuesto, compartir la felicidad. Vamos a escuchar un poco de la canción Yo Soy Rebelde de la gran Janet... Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No deberías estar con los incorregibles? No, los incorregibles son... Son de la cumbia, no son de otra cosa. No, no, no. ¿Tú eres promoción de León a León, de John Kelvin, de ellos? Claro, sí, sí. Yo ingresé cuando estaba con León a León en el Grupo 5, pues no, y de ahí viene John. El Quique Farro más antiguo, ¿no? Claro, Quique Farro fue en la primera época también del Grupo 5. Dios. ¿Cuánto tiempo estuviste afincado en Chiclayo? Algo de dos años y medio a tres años. Ahí engordaste, ¿no? También. Que si rico se come Chiclayo, ¿no? Claro que sí, rica tierra, señor. Claro. Con la tierra, con la tierra, Fernando. Por supuesto Chiclayo. ¿Cuántos cabritos te has comido? Varios. Varios. Con yuca, cebollas y frijoles. Con yuca. ¿Te has comido cabritos con yuca? Claro. ¿Y conchitas también has comido conchitas? Uy, artísimas. Bastante. Artísimas. Y que estamos hablando con Lucho Cuellar. Pocas apariciones estás teniendo recién, vas a hacer todo una rueda promocional. Sí, estamos haciendo ahorita la promoción, rueda promocional de Lucho Cuellar, de la cumbia. He estado trabajando, sí. No voy a decir que no. Y bueno, nada, creo que... ¿Irías a Magali? Sí me presenté en Magali el año pasado, si mal no recuerdo, para presentar una canción. Ya este, con invitado, ¿no? Porque alguna vez has estado ahí... ¿Invitado o empañaste? Otra vez se fue empañado. No, esta vez sí fui invitado y bueno, esperando la oportunidad de poder seguir apareciendo en más medios y que la música siga creciendo. Bueno, espero verte por el reventonazo, entonces, por ahí. De todas maneras, estoy un saludo para Ernesto Pimentel. Ernesto Pimentel, que siempre está apoyando. Ahí vas a estar. Y vas a ver que Flautín te va a imitar. Vas a ver un homenaje. Aquí está. Gracias a la producción de Elizabeth Gamarra, hemos encontrado al verdadero Lucho Cuellar. ¡Ey, Kiko! ¿Nunca se te ha ocurrido decirte, Kiko? Sí, me sí lo hice una vez para una rueda de prensa en un periódico conocido. Uy, pero así está el disco. De verdad. Así estás, el Kiko de la cumbia, Lucho Cuellar, que se presenta. Vamos a las presentaciones, por favor. Claro que sí, estamos esta semana, mañana, en Gabana Disco, en Villa María del Triunfo. El domingo estamos en Olmos. El sábado de Trujillo, la próxima semana estamos en Puerto Maldonado. El jueves, el viernes estamos en Lima. Domingo en Lima privado. Y el domingo estamos por Guamachuco. Te felicito, Lucho Cuellar, que sigas con esa senda musical por muchos años. Que sigas brindándole alegría a mucha gente. Y que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Los números para contratos. Por favor. 9-8-2-4-4-4-5-8-40. 9-8-2-4-4-4-5-8-40. Gracias a Dios, en primer lugar, a mi familia. Los amo muchísimo. Un saludo para mi maestro espiritual, Carlitos Osorio. No nos esperas en la esquina. Puede ser.